Teleroda informa, ya disponemos de internet y teléfono al mejor precio en la zona amanecer, calles almanza, almendros, etcétera, zona peri y todas las zonas residenciales de chales de la roda y además alta capacidad en el polígono del salvador para empresas. Somos los que más megas reales te damos al mejor precio. Teleroda, la nuestra. Con el fin de conmemorar el aniversario de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por la mayoría de países pertenecientes a la ONU el 20 de noviembre de 1989, unos 50 estudiantes del Colegio Público Tomás Navarro Tomás participaban en el Pleno Infantil celebrado en el Ayuntamiento. Los pequeños concejales realizaron preguntas y propuestas al alcalde del municipio sobre diversos temas, entre ellos la posibilidad de contar en la roda con un carril bici. Hay bici más extenso para asegurar la seguridad de tanto peatones como ciclistas. Si nosotros estuviéramos construyendo una nueva población, pues se podría pensar en eso. Pero claro, ahora mismo las calles están construidas y las calles tienen las anchuras que tienen y las aceras tienen las anchuras que tienen. Entonces incorporar en muchas zonas de nuestro pueblo el carril bici es imposible. Vicente Aroca también contestó en esta especial sesión plenaria a cuestiones relacionadas con la accesibilidad y a la demanda de los menores de contar en el municipio con un centro de ocio. El alcalde adelantó que actualmente no se puede contar con esta infraestructura pero que se baraja la posibilidad de abrir el espacio multifuncional de la Caja Blanca los fines de semana para su uso lúdico. Entre las propuestas de los menores, la celebración de un teatro benéfico cuyos fondos se destinasen al presupuesto dedicado a la infancia, el apoyo a los colectivos sociosanitarios y la petición de una intervención municipal cuando las familias se encuentren en una situación de extrema necesidad. ¿Qué hace el ayuntamiento cuando alguien no tiene ni vivienda ni agua ni comida? Sí que hay proyectado poder hacer cuando se pueda, cuando se pueda, en unos terrenos municipales anexos, es decir, junto con las viviendas sociales, pues poder hacer allí otro grupo de viviendas de unas 32-34 viviendas más. Pero ahora mismo, pues las circunstancias son las que son y ahora mismo no se pueden hacer. El alumnado del Tomás Navarro Tomás también preguntó al alcalde sobre la carpa de día de las fiestas patronales y la finalización de las instalaciones deportivas Nuevo Maracañí. ¿Se podría cambiar la carpa de las fiestas a otro lugar, como propuesta en la Caja Blanca? Bueno, la carpa de día tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tiene las ventajas de que hay gente que al amparo de la carpa de día, bueno, pues aparte de que disfrutan, otros disfrutan tanto como disfrutan, ¿vale? Pero también hay gente que es un impulso económico para su actividad comercial y demás. Pero es verdad, el tema este de la carpa de día, te voy a ser muy sincero, llevamos ya reflexionando durante dos años y no sabemos si el año que viene haremos cambios más que sustanciales con referencia a la carpa de día. Aroca dijo que se está estudiando un cambio de ubicación de la carpa y que se necesita un millón de euros para acabar el proyecto de los campos de césped artificial. Quisiera saber si el ayuntamiento podría dar algunas becas a personas necesitadas que quisieran apuntarse a algunas actividades y no tienen suficiente dinero. De momento no lo tenemos contemplado, de momento no lo tenemos contemplado. No es mala idea la que nos estás aportando, se lo trasladaré a Eduardo, al concejal de deportes, para que con el equipo técnico de deportes en el ayuntamiento puedan ver algún sistema de estos así. Lo que pasa es que habría que buscar los diversos parámetros. Sin duda, los niños y niñas del Colegio Público Tomás Navarro Tomás demostraron su implicación con nuestro municipio, realizando preguntas y propuestas concretas en defensa de sus derechos. Bien, 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 esto está.